Si tú en el buscador de YouTube pones la palabra regalando y después en filtros pones que te aparezcan solo en vivos, notarás que a cualquier hora del día hay muchísimos directos de canales aparentemente grandes que están regalando todo tipo de cosas para juegos, ya sea que regalan pavos para Fortnite, Rubox para Roblox, diamantes para Free Fire, pases de batalla, tarjetas de Google Play y bueno, todo tipo de cosas. Pero el detalle aquí es que todos estos directos son nada más y nada menos que estafas, ya les contaré en este video que hay detrás de todo esto, realmente no sé si alguien más ya haya hablado de esto, pero bueno, sin más, empecemos. Verán, desde hace tiempo quería hablar sobre este tema, ya que en verdad se me hace un descaro total, rápidamente los pongo en contexto de cómo fue que me enteré de esto. A mí desde hace mucho tiempo siempre me ha gustado darle alguna pequeña motivación a ciertos canales pequeños que están haciendo el intento por destacar en YouTube, y no me refiero a que los recomiendo o a que les hago promoción o algo así, yo lo que hago es que en algunas ocasiones me meto a directos random en YouTube de personas que tienen un canal pequeño, y simplemente les dejo algún comentario o me pongo a platicar con ellos o algo así, estoy hablando de directos que a veces tienen tres espectadores, un espectador, ya saben, canales muy pequeños. Y obviamente la mayoría de estas personas se emocionan mucho al ver que les dejo un comentario positivo, y se emocionan no tanto porque me conozcan, sino porque ven que un canal con cierta cantidad de suscriptores ha dado con su directo y les ha comentado. Sea como sea, creo que la mayoría se motiva mucho. Ahora bien, siempre que yo hago esto, en el transcurso que estoy seleccionando a qué directos me voy a meter, había ocasiones en las que por error me metía a la de estos canales que estaban en directo, sorteando o regalando cualquier cosa para algún juego. Yo al principio, como cualquier persona, realmente pensaba que esos eran directos confiables, o directos en donde la persona detrás del canal sí estaba regalando algo. De hecho, veía que había muchas personas comentando en su chat que ellos querían ganar, pero con el tiempo descubrí que no, que eso solamente es una mentira total. Aquí les voy a poner un ejemplo de estos directos estafa, y vamos a analizarlo detalladamente. Ya les digo yo que todos los directos prácticamente tienen el mismo modo de mentir, así que con este ejemplo quedará todo claro. Como ya les dije al principio, si ustedes en el buscador ponen la palabra regalando, y en filtros ponen que les aparezca solo en vivos o directos, notarán que les aparecerán muchísimos directos en donde están regalando todo tipo de cosas. Vamos a tomar como ejemplo el primer directo que me aparece, en el cual supuestamente hay alguien regalando tarjetas de Google Play. En este caso, este canal tiene 90.000 suscriptores, y esto entre comillas podría dar confianza en que los regalos que da sí son reales, ya que muchos con tan solo ver que es un canal grande o un canal que tiene muchos suscriptores, al instante confían. Pero ya les digo yo que no. Un poco más adelante sabrán cómo es que este y muchos otros canales que supuestamente regalan cosas, han obtenido fraudulentamente sus suscriptores. Ahora bien, cuando entran en el directo, siempre escucharán la voz de alguien hablando, supuestamente interactuando con el chat, o diciendo que se suscriban o que participen en el sorteo o que participen para que les regalen cosas. Esto obviamente se hace para que las personas realmente crean que la persona detrás del canal sí está en directo, pero no. Estos siempre son grabaciones que duran horas pero se repiten en bucle. Una forma de corroborar esto es que notarás que la supuesta persona que está haciendo el directo nunca menciona correctamente el nombre de alguien que está comentando en el chat en ese momento. Esa voz simplemente es de algún directo de cualquier otro día. Ahora bien, por lo regular, estos canales, su técnica para conseguir suscriptores, es que en su supuesto directo, el usuario solamente tiene que comentar algo en el chat, por ponerles un ejemplo, solo tiene que decir yo y automáticamente ya gana cualquier cosa que estén dando de premio. Pero como lo pueden notar, en este caso, para tú poder comentar en el chat, ocupas haberte suscrito a su canal desde antes. Entonces, como muchos realmente creen que esto es real, se suscriben para poder comentar en el chat y es así como estos canales que están en directo todo el día, todos los días, ganan suscriptores. Ahora bien, lo que hacen estas personas es que una vez que te suscribas y comentas en su chat, tienen programado a un bot para que automáticamente, después de que comentes, te diga que ganaste. Ya aquí les pondré algún ejemplo, no importa qué es lo que comentes, siempre te dirá que ganaste y te enviará un enlace donde te dará un código o donde tú podrás canjear el supuesto premio. El enlace siempre es un enlace de pago, es decir, que si tú das clic en ese enlace, la persona detrás del directo ganará algo de dinero. Esos enlaces no es que tengan algo de malo en sí, pero engañar a la gente para que dé clic en esos enlaces sí que tiene mucho de malo. Ahora bien, la página a la cual te manda después de dar clic en el enlace, ya les digo yo que puede ser algo completamente random. Puede ser una página donde te pidan tus datos para supuestamente reclamar tu premio, puede ser una página repleta de virus, puede ser cualquier cosa, pero sea la página que sea, nunca te darán ningún premio, incluso si es alguna página donde pones tus datos y todo eso, ya les digo yo que solo perderán su tiempo. ¿Y qué es lo que ganan las personas que hacen esto? Bueno, en primer lugar, ganan suscriptores a base de engaños, cosa que no les servirá de nada. Y en segundo lugar, ganan algo de dinero, ya que repito, cuando alguien da clic en los enlaces que genera aquel bot, ellos ganan. Ahora bien, ¿cómo identificar o saber cuando un directo de estos donde supuestamente dan un premio gratis son una estafa? Algo básico que ya les comenté es que se fijen que la supuesta persona que está hablando en el directo nunca mencionará correctamente el nombre de alguien en el chat. Pero algo mucho más fácil para poder identificar a estos canales estafadores es que se fijen cuándo comenzó a transmitir en directo. Por ejemplo, en este caso, este canal inició la transmisión el 9 de diciembre de este año. Es decir, lleva transmitiendo sin parar casi 20 días, cosa que es totalmente ilógica. Así que este es un indicador muy sencillo. Si el directo no es del mismo día, es casi 100% seguro que todo es una mentira. En fin, hago este video porque a día de hoy hay aún mucha gente que realmente cae en esto. Que por algún motivo se topan con este tipo de directos y bueno, simplemente son engañados. Espero compartan este video para que cada día menos personas caigan en esto y poco a poco los canales que hagan esto desaparezcan por completo. Si tú quieres recomendarme que hable de algún caso de este estilo o bien quieres que hable de cualquier otro tema, me puedes enviar un mensaje a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.